En algunos minutos, cuando eran las 9.45 de esta mañana, nuestra policía se ha constituido en barrio San Bernardo, más precisamente en calle Primero de Mayo, donde junto al personal de tránsito han procedido al secuestro de dos perros, los cuales minutos antes habían lesionado a tres personas. Bueno, esto es muy reciente, estamos labrando las actuaciones, pero bueno, tengo para comentarles que estos perros habían sido los mismos que tiempo atrás también habían sido secuestrados y destituidos a sus dueños luego de haber mordido a otras personas. Así que vamos a ver cuáles son las directivas que se imparten en este caso. Yo les recuerdo que la vez anterior, el propietario había sido imputado por lesiones leves. Este que ya sería el antecedente que tiene y bueno, vamos a ver en este caso qué es lo que se ordena respecto al imputado, a los que fueron imputados y respecto a los perros en esta oportunidad. En general, ahora también sucedió un caso particular parecido, ¿no? Sí, también hay actuaciones sumariales que días atrás, si ustedes bien recuerdan, que se secuestraron tres perros que habían mordido una vecina también en la vía pública. Así que lo que están ordenando las fiscarias es a los dueños, cuando son identificados, cuando se sabe quiénes son los propietarios de los animales, bueno, se les imputa el tablito de lesiones en la primera instancia. ¿Qué pasa cuando no encuentran al dueño? Cuando no se puede establecer el propietario, bueno, son remitidos a alguna protectora, ¿sí? En primera instancia se lo tiene o se lo juega. A ver, van al resguardo a alguna protectora. En el caso de General Decia tenemos un canil en la comisaria, acá los chicos por el agente de Cabre también hacen lo mismo, en primera instancia se los trae a la policía y después son derivados a alguna protectora animal, el marito colpado. Bien, hay gente que alimenta perros, los alimenta en la calle, dicen yo no soy el dueño, pero está todavía al frente de la casa en la ley, ¿los considera dueños a quien alimenta todos los días un animal? Cuando no es bien certero la propiedad del animal, bueno, por ahí no se puede, por parte de la Fiscalía ordenar una imputación así, en forma tan directa. Se toman testimonios, se recogen pruebas que hagan resumir realmente quién es el propietario. Pero en el caso de no poder hacerlo, bueno, lamentablemente no. ¿Cómo dice que se sabe algo de las lesiones de estas personas que le han recibido? ¿De las lesiones del índice? Son lesiones de carácter leve, son lesiones de carácter leve en las piernas, ¿sí? En las piernas principalmente han sido lesiones. ¿Cómo dice que se sabe algo de las lesiones que le han recibido? ¿Qué pasa con eso ugly? ¿Ese está implicado por la iluminilla?